Hola amigos, qué gusto. Gracias por esa introducción, Alfred. Es una maravilla, qué gusto. Es un honor. Recuerdo a Alfred desde todos nuestros inicios en Europa. Él contribuyó mucho en muchos aspectos. Y recuerdo los primeros viajes de Marc a España. Preguntaba, ¿va a estar Alfred? Porque le gustaba que lo tradujera él. Y a veces después de los eventos nos íbamos a charlar por ahí los tres o cuatro con otras personas. Pero qué recuerdos más maravillosos. Alfred, gracias por todos los años de dedicación y servicio. Mis queridos amigos, ya escucharon mi nombre, Paco Pérez. Quiero representarme con ustedes y contarles acerca de esta historia maravillosa de Marc Hughes. Este joven bueno que vino con una misión en la vida. Yo he sido muy afortunado por haberlo conocido. Y quiero decirles que ojalá, si no ya lo hacen, en un futuro muy cercano, se sientan tan afortunados como yo de estar asociados con esta misión y con este sueño increíble llamado Herbalife Internacional. Herbalife Nutrición Internacional. Entonces, qué placer. Yo nací en la Ciudad de México y fue mi infancia pues muy buena y mi juventud debido a que mis padres trabajadores dedicados a la familia. Yo me dejé crecer el cabello, me dediqué a viajar y al rock and roll, amor y paz. Y así llegué a los Estados Unidos cuando me gustó y decidí quedarme en Los Ángeles, California. Como inmigrante, la vida del inmigrante es difícil. Dejé toda mi comodidad, mis padres, mis amigos, mis costumbres, mis comidas, para venir a buscarme un futuro en los Estados Unidos. Es muy difícil la vida de los inmigrantes. Pasé por muchísimos trabajos, batallé, sudé la gota gorda, hice de todo, trabajos manuales. Pues no terminé la escuela, no hablaba bien inglés. ¿En qué podía trabajar? Entonces, en lo que hubiera trabajo, yo quería. Yo quería progresear, convertirme en alguien en este país. Y tuve la fortuna de entrar a trabajar en una compañía de multinivel y ventas directas, donde a base de trabajo y de esfuerzo me convertí en el gerente de almacén y ventas directas y multinivel. Yo cuando entré en la compañía yo no tenía idea de lo que era eso y ahí aprendí. Y es maravilloso de que un día, que nunca voy a olvidar mi vida, llegó este nuevo distribuidor, un jovencito de escasos, acabó de cumplir, iba a cumplir 20 años. Jovencito, de cabello largo, bien parecido. Su nombre es Mark Hughes. Y Mark Hughes muy pronto se convirtió en el distribuidor número uno de la compañía. Yo lo veía a la distancia y decía, wow, qué bárbaro, qué dinámico, qué velocidad. Lo que me atraía mucho era con qué pasión atendía a sus clientes y a sus distribuidores. Era impresionante verlo trabajar porque lo hacía con una sinceridad absoluta de brindar un servicio de alta calidad a la gente. Tanto a sus clientes que tuvieran resultados en el producto como a sus distribuidores. Llevarlos de la manita paso a paso para que tuvieran éxito. No es una casualidad que Mark se convirtiera en el distribuidor más importante de esa compañía. Yo tuve la fortuna de que por alguna razón que no comprendía en esos momentos, sino lo entendí muchos años después, Mark quiso ser mi amigo. Y entonces para mí era fantástico cuando me invitaba a que saliéramos a comer. Decían, pero claro que puedo, vamos. Y me llamara por teléfono. Había veces que le decían, Mark, disculpa, ahorita no puedo salir a comer. Tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Tengo que terminar esto. Y me decía, no te preocupes. Yo también tengo mucho trabajo. Como, ¿a qué horas? Lo hacemos más tarde, ¿a qué horas puedes? Le decía, pero Mark, No, yo creo que en un par de horas, o sea que mejor lo olvidamos. Le decía, no, no te preocupes, en un par de horas paso por ti, termina tus cosas. Y así le gustaba. Y a mí me encantaba. Entonces nos hicimos muy buenos amigos, jóvenes, solteros, cabello largo, trabajadores como éramos. Y entonces fue una amistad muy bonita. Y yo conforme lo iba conociendo decía, pero Mark tiene que ser el producto de la familia perfecta. Mark tiene que ser el producto de la familia perfecta. Es un hombre perfecto. Además de bien parecido y elegante y simpático y noble. Su ámbito debió de haber sido un ambiente perfecto. Y conforme lo fui conociendo, me fui contando la historia. Qué sorpresa saber que no, no era así. No venía de una familia perfecta ni de las condiciones perfectas. Todo lo contrario. Mark tuvo una infancia muy dura, una juventud tremenda. Ahora les voy a contar de su historia. Porque me parece que es muy importante conocer a Mark Hughes. Porque su filosofía personalifica todo lo que significa Herbalife Nutrición. Y la razón por la que estamos aquí. Somos una compañía con una misión verdadera. Somos una compañía con un propósito. Con un significado importante. Que es muy indispensable para el ser humano. Tener una vida mejor, una salud mejor, un trabajo mejor, una oportunidad mejor. Y ese es el sueño de Mark Hughes. Crear un mundo mejor en el que todos nos sintieran, fuéramos más felices. Es una filosofía maravillosa. Y las lecciones que nos dejó en su corta vida de 44 años es maravilloso. Entonces, yo tuve ese privilegio de conocerlo antes de Herbalife y trabajar con él. Entonces, esa compañía donde trabajábamos por malos manejos, falta de interés de los dueños. La compañía desapareció. Nos quedamos de patitas en la calle. Yo, mi trabajo donde ya iba ascendiendo, era una compañía joven con un futuro enorme. Buenos productos. Teníamos un producto de ejercicio para control de peso. Y una gama de productos de mejorar, de sustitutos para la alimentación, suplementos alimenticios. Entonces, fue bien triste cuando esa compañía desapareció. Pero, en esa amistad que desarrollé con Mark Hughes, me contaba cómo sufrió de pequeño. Su mamá se divorció de su papá antes de que él naciera. Cuando Mark iba a cumplir un año, ya tenía su primer hermanito. Cuando iba a cumplir tres, ya tenía su segundo medio hermanito. El padrastro de Mark Hughes no quería a Mark. Trataba a sus medios hermanos con mucho cariño, muy bien. Y a Mark lo trataba mal, lo maltrataba inclusive. Entonces, fue una infancia donde sufría. Su mamá, que tuvo a Mark Hughes cuando ella tenía 18 años, sufría porque ahora se sentía que su vida estaba cambiando terriblemente. De ser un adolescente, ahora era una mamá de tres hijos. Su cuerpo había cambiado, se sentía triste, quería controlar su peso, quería quitarse 30 libras de encima. Y entonces empezó, por falta de guía, no sabía cómo hacerlo, empezó a buscar qué podía tomar para regresar a su peso y sentirse mejor. Y entonces fue muy triste, fue terrible. Mark no tuvo el cariño de su padrastro, ni la atención de su mamá, porque ella se la pasaba sintiéndose muy mal. Tomaba anfetaminas para tener energía, tomaban pastillas para que se le quitara el apetito. Y en las noches no podía dormir y tomaba barbitúricos para poder conciliar el sueño. En la mañana no podía despertar, venían las anfetaminas y los anoréxicos. Y total cayó una dependencia farmacológica terrible. Subía y bajaba de peso y se sentía muy mal. No le podía poner atención a sus hijos. Terminó divorciándose del padrastro de Mark y él se quedó con la custodia de los dos medios hermanos y Mark se quedó con su mamá, pero la sufría mucho porque no contaba con ella. Es gracias a sus abuelitos que Mark tuvo una guía y tuvo alguien que se preocupara de él en su infancia y en su adolescencia. Fue tan grave el asunto que cuando Mark iba a la escuela, su mamá estaba en su casa dormida y Mark salía a la escuela tempranito, desde chiquito. Se tenía que arreglar el sol o ir a la escuela y empezó a, en lugar de entrar a la escuela, se seguía. No quería estar en la escuela, no la pasaba bien en la escuela. Y entonces se empezaba a deambular por las calles y desarrolló asociación muy mala con gente que no iba a la escuela, mayores que él, con malos hábitos, se dedicaban a hacer desastres. Cayó muchas veces en las manos de la policía Mark Hughes por andar en las calles en lugar de estar en la escuela. Le llamaba a la policía a la mamá de Mark. Señora Hughes, tenemos a su hijo, es un menor de edad y él anda en las calles haciendo cosas que no debería. Usted tiene que ponerle mucha más atención, por favor, véngalo a recoger. Y sucedió varias veces hasta que ya, no le llamaron a él, lo mandaron a la corte y fue ante el juez y el juez dijo, no, señora Hughes, esta es la última vez. Fue varias veces ante el juez, hasta que el juez se cansó y dijo, señora Hughes, si usted no va a supervisar a su hijo, se lo voy a quitar. Y entonces ella prometió que no, lo iba a cuidar, lo iba a supervisar, iba a estar con él. Mark prometió portarse bien y pasó una buena temporada, sí, pero desafortunadamente volvió a caer a la corte de este juez. Y esa vez el juez lo mandó a una institución para jóvenes, un reclusorio para jóvenes que no tienen guía. Y lo metió ahí cuatro años de su vida, entró a los 14 años. Mark, pues sufrió mucho porque su mamá era su adoración y en ese reclusorio Mark le prometía a su mamá, mamá, yo voy a aprender, voy a trabajar, voy a salir bien de aquí, lo único que quiero en la vida es poderte ayudar a solucionar tus problemas de salud, a que vivamos bien, que no tengas problemas financieros y a eso me voy a dedicar. Y en esos cuatro años, pues ahí le dieron la educación de la escuela, etcétera. Y también aprendió cosas muy importantes, porque la escuela mandaba a grupitos de estos jóvenes a recaudar fondos para ayudar a la escuela a poder solventar la manutención de estos chicos y ayudar a otros. Y entonces Mark ahí descubrió el poder de la pasión. Cuando te apasiona, cuando crees en lo que estás haciendo, cuando de veras estás metido, en esos momentos tú vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque está tu ser ahí invertido. Entonces Mark lo hizo con todo el cariño del mundo y creía en su misión, porque decía, por favor, ayúdeme a ayudar a otros jóvenes, como ellos me ayudaron a mí, me sacaron de andar en la calle y ahora soy un joven productivo, que voy a hacer algo con mi vida, pero es gracias a ellos, necesito que me ayude. Y la gente le ayudaba. Entonces aprendió a hablar con la gente, aprendió el poder de la pasión, aprendió muchas cosas. Pasaron los cuatro años, su sentencia era cuando cumpliera 18 años, él salía, cosa que él esperaba con todo, con toda su pasión, porque él quería vivir con su mamá, quería regresar y estar con su mamá. Entonces, unos días antes de que terminara su sentencia y que pudiera salir y ser libre y estar con su mamá, unos días antes recibió la llamada más dramática de su vida. Su mamá murió a los 36 años de una dosis accidental. ¡Ah, qué dolor! Yo escuché a Mark contar la historia miles de veces y cada vez se le quebraba la voz, le salían las lágrimas, sentías el sentimiento y el dolor que esto implicaba para él. Fue terrible. Y entonces, amigos, todo tiene una razón. Nuestra compañía nació de una tragedia. De una tragedia que fue el dolor de Mark Hughes y de ahí en el sepelio de su mamá le prometió, mamá, ahora yo no entiendo este dolor, esta tragedia, cómo sacrificar tu vida de esta manera por controlar unos cuantos kilos. Yo voy a dedicar mi vida, no sé cómo, no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo tengo que saber y encontrar la manera de la razón de por qué esta tragedia y este sacrificio de tu vida tiene que algún día demostrar por qué tiene que tener una razón de ser. Entonces, fue muy doloroso para Mark Hughes y a mí me contaba estas historias y decía, ¡guau, qué admirable! Mira a este joven en lo que se ha convertido a pesar de una vida tan dura y tan difícil. Empezó Herbolife, como todos ustedes lo saben, empezó desde, bueno, desde la cajuela de su automóvil y de ahí fue de persona en persona y así fuimos de ciudad en ciudad y de país en país y la historia te cuenta, Herbolife Nutrición empezó desde la cajuela del automóvil de Mark donde llevaba los productos para venderles a la gente y era solamente Mark y yo tengo el privilegio de ser la persona que le ponía el producto en la cajuela a Mark Hughes porque él decidió buscarme a mí cuando nadie creía en su producto nadie creía en él nadie creía en su compañía y se acordó de su amigo Paco Pérez me fue a buscar y para mí ha sido un privilegio tremendo no cambiaría esos primeros años de mi vida esos años con Mark Hughes por nada en la vida es tremendo entonces, quiero enseñarles aquí mis pines bueno, ¡qué orgulloso estoy! pero, este es el del equipo del presidente tres diamantes, 20k, maravilloso si eres muy nuevo en la compañía te van a ir explicando los líderes poderosos que tenemos en Italia de lo que significa esto pero, ¡qué maravilla! tienes una oportunidad de ayudar a la gente de darles una vida mejor y así ir formando tu negocio en el que tú eres el presidente entonces, quieres llegar al equipo internacional de presidentes y de este estoy extremadamente orgulloso porque, me voy a sacar un poquito a ver si me lo alcanzan a ver no sé qué tal se vea pero aquí dice 40 years 40 años es el primer PIN que dio Herbalife Nutrición para alguien a los 40 años de servicio su servidor trabajé con Mark hombro a hombro en esos primeros 10 años de construir la compañía persona a persona de ciudad en ciudad y de ahí nos fuimos de país en país y es una maravilla lo que ha sucedido yo trabajé esos 10 años con él y cuando tuve el privilegio de participar en abrir el mercado hispano del mundo para empezar en México mi país en los Estados Unidos donde hay 40 millones de hispanoparlantes y en España y entonces ahí cuando tuvimos las licencias y los permisos para trabajar en estos 3 países en el idioma español me convertí en distribuidor y entonces desde entonces soy distribuidor pero esos años de empleado bajo Mark Hughes son inolvidables y estoy aquí para platicarles un poquito de ellos ah, recuerdo esas idas a esos países para abrirlos qué maravilla por cierto mi último viaje a Europa fue a finales del año 2019 y fue precisamente Italia tenemos una larga historia en Italia cómo me encanta su país amigos los felicito no nada más porque son el país número uno de Europa sino porque van a ser el líder histórico porque porque tienen la pasión y el cariño y los líderes en Italia entienden esta esta misión de Mark Hughes y lo hacen con todo cariño y con toda ética y es bonito lo que se vive en Italia es país tan hermoso los quiero mucho quiero decirles que tengo muchos amigos este último viaje lo recuerdo lo tengo fresco y me emociona el pensar que un futuro cercano regresaría a la bella Italia ese este último viaje estuvimos en la hermosa isla de Sardinia y luego estuvimos en Roma y y después ya vieron lo que pasó en el año 2020 y aleluya ya estamos en el año 21 las cosas van a ir mejorando y mejorando pero Herbalife ha subido subiendo y subiendo y subiendo por lo que significa significa salud significa buenos hábitos alimenticios significa buena este oportunidad financiera para todo el que esté dispuesto a trabajar para ganársela y entonces en este año tan lleno de retos del 2020 Herbalife creció y creció claro todo ser humano necesita la nutrición necesita reforzar su sistema de defensas le ponen más atención a su alimentación al ejercicio a su vida activa a su organización del tiempo y trabajar desde casa con Herbalife puedes trabajar desde casa yo aquí estoy en su casa amigos en Los Ángeles California comunicándome con ustedes estoy trabajando en la comodidad de mi casa y esto lo hacemos todos los días es maravilloso pero déjenme contarles un poquito más bien enseñarles algunas imágenes porque dicen que más vale como dicen una foto dice más que mil palabras entonces les preparé estas estas imágenes para que lo vieran y aquí le voy a pedir al grupo que las vayan transmitiendo conforme yo las voy describiendo pero aquí pueden ver la primera es mi foto de como llegué yo a los Estados Unidos el monkey que está trepado en ese árbol no es un monkey es un servidor así llegué a los Estados Unidos la siguiente foto me pueden ver con mi cabello de veras largo te digo me he dedicado al rock and roll amor y paz era rockero y este y pueden ver con la flechita marcando mi botón que traía esta fue en año 1974 Herbolife no existía todavía pero yo ya promovía con mi botón y promovía herbología diferente tipo de herbología pero yo ya usaba mi botón desde que llegué a este país 1974 la siguiente foto pueden ver este a Mark Hughes en la adolescencia esa foto él estaba estaba a punto de salir de de la correccional de menores y este tenía 18 añitos cuando le tomaron esa foto y ahí me tienen a mí a un ladito de él este vivíamos muy cerca en colonias muy cercanas pero no nos conocimos nos conocimos hasta varios años después ya trabajando en la compañía que les comenté pero quiero enseñarles la siguiente imagen porque es muy importante les presento a Joanna Hughes la madre de Mark Hughes y quiero que sepan que Herbalife Nutrición es un tributo a Joanna Hughes en cada ciudad en el mundo en cada en cada país que estamos alrededor del mundo que son 95 en estos momentos son los países más importantes este en todas sus ciudades en todos sus vecindarios están llevándose a cabo un evento como este en estos momentos donde se celebra la vida el futuro el trabajo la nobleza la ética los buenos principios el alimentarse bien el tener una vida sana productiva tener la oportunidad de progresar lleno de testimonios y cada testimonio cada historia de éxito tanto en los productos como en el negocio es un tributo a la a la a la vida de Joanna Hughes o su tragedia su sacrificio cada historia se lo prometió Mark Hughes iba a encontrar la razón por esta tragedia y lo podemos ver obviamente de que no nada más eso sino de esa tragedia convirtió algo muy positivo para cientos de miles y no millones de personas a que mejoren su vida su salud su energía su mentalidad es apasionante este asunto entonces amigos les les pido que nunca olviden que tenemos esta misión tan importante Mark Hughes lo que quería es llevar la información a las personas quería llevarles la manera de que tuvieran una mejor nutrición mejores hábitos mejores hábitos alimenticios y darles una oportunidad de trabajo porque necesitamos ayuda el mundo es muy grande está lleno de gente que necesita nuestros productos y entonces hay una oportunidad de progreso y de desarrollo creando convirtiéndote en un distribuidor de salud un distribuidor de progreso un líder en la comunidad que le enseña a la gente a tener una vida mejor ese es el sueño de Mark Hughes y este que felicidad ser parte de él espero que todos ustedes sé que mis amigos líderes en Italia sienten igual que yo pero para todas las personas nuevas ojalá y lleguen a sentir esta alegría porque dicen encuentra algo que te guste hacer y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida porque para nosotros no es como un trabajo además de que es sencillo es divertido y es mágico nos encarga lleno de privilegios y de paga y de beneficios pero lo más importante y el beneficio más grande y la paga más poderosa es poder ayudar a una persona a encontrar cómo puede vivir una vida mejor qué privilegio es una misión Herbalife es una misión entonces déjenme continuar con la historia esta siguiente imagen este caballero que pueden ver ahí muy elegante él nos hace la ropa él se llama Craig Chapman es un sastre muy conocido en Beverly Hills y ahí Mark consiguió su primer trabajo saliendo del reclusorio este el lugar donde encontró trabajo fue con Craig Chapman y qué maravilla para todos porque ahí aprendió muchas cosas aprendió a vender hablar con la gente aprendió a promover y aprendió muchas cosas se convirtió también en el vendedor número uno de esa sastrería pero Mark Hughes siempre lo decía y le dio un gran crédito a Craig Chapman por aprender lo más poderoso que aprendió con él y lo que aprendió con él fue el desarrollo personal que todos necesitamos desarrollarnos como persona para alcanzar nuestro potencial para ser mejores y los principios que aprendió con él fueron maravillosos y en esa época gracias a Craig Chapman es como Mark Hughes se convierte en fan en seguidor en estudiante de nuestro maestro Jim Royne y Jim Royne años después empieza a trabajar con Mark Hughes en Herbalife y fue maravilloso la llegada de Jim a Herbalife porque gran parte de nuestra filosofía la formó Jim y este yo le llamo a Jim el padre de la filosofía de Herbalife y obviamente es el mentor de Mark Hughes Jim era como un padre para todos nosotros y muchos de mis compañeros del equipo del presidente fueron entrenados personalmente por Mark y por Jim ellos llevan esa filosofía esa es la razón porque Italia es fuerte en Herbalife esa es la razón por la que Italia va a seguir creciendo enormemente esa es la razón por la que nos sentimos contentos y satisfechos de saber que Herbalife está en buenas manos con ese liderazgo italiano un abrazo cariñoso para todos mis amigos líderes en Italia mucha fuerza amigos tenemos mucho por qué trabajar entonces continuando aquí con la historia la siguiente imagen es con el grupo de Great Chapman me gusta mucho esa foto porque Mark Hughes tenía 19 18 años iba a cumplir 19 años y lo pueden ver jovencito y alegre y todo 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 lo que lo que desarrolló ahí y todo lo que lo que vino adelante Great Chapman sigue siendo mi amigo y mi maestro y mi héroe uno de mis héroes porque wow Great Chapman sigue teniendo el mismo lugar en este en la calle Sur Robertson de Beverly Hills y les digo él me sigue haciendo mi ropa y este un día que vengan lo podemos visitar ok entonces la siguiente imagen también es una una foto muy importante para mí porque ahí tienen a Mark con Richard Marconi cuando Mark pensó herbología el mejor programa de salud y nutrición para llevárselo a la gente el que lo tome se va a sentir y ver mejor que nunca en la vida y tiene que estar al alcance de todos los bolsillos y nuestro querido Rick Marconi fue la persona que creyó en Mark y le gustó la idea y desarrolló los productos no nada más eso sino sino que lo lo apoyó financieramente para para desarrollar los productos le pedían tres millones de dólares a Mark Hughes que no los tenía pero este caballero Dick Marconi como el apellido lo dice Marconi es italiano y tiene esa chispa de italiana y ese cariño de los italianos y esa buena onda y ese gusto por la vida entonces le debemos mucho a nuestro maestro Dick Marconi mucho mucho y yo sigo conservando esa amistad con él porque nunca sabré en la vida cómo le podemos recompensar todo lo que hizo por Mark cómo lo impulsó cómo le ayudó cómo sacó adelante todo sin excusas ni pretextos y este pues lo visito en su casa periódicamente y este quiero decirles que pues hace algunos añitos fui con algunos de mis queridos amigos italianos del equipo del presidente en uno de esos viajes que hicieron a Los Ángeles California le dije a Dick Marconi te quiero llevar unos equipos del presidente italiano que son mis amigos los tienes que conocer y ve de qué madera están hechas y nos recibió en su casa este iba mi amigo Claudio Busi un abrazo Claudio y Adriano Allegretti todo un líder y otros compañeros quisieran tener una memoria perfecta para recordar todo eso pero lo que sí les digo es de que alguna ocasión que vino todo el contingente italiano hice un tour el tour de la historia donde renté algunos camiones y los invité a ir a conocer los lugares la primera oficina de Mark Hughes UCLA la segunda oficina la segunda oficina y luego el primer almacén en serio y la plaza Herbalife Internacional que ahora es una cosa maravillosa la diferencia que hacen los años y el desarrollo que hemos tenido entonces ese tour de la historia quisiera saber que un futuro cercano amigos me acompañen ustedes lo haría con mucho gusto uno y otra y otra vez entonces les sigo enseñando unas fotografías la siguiente es Mark Hughes con su novia en esas fechas que la primera etiqueta de Herbalife se suponía que eran Mark y Catherine en un valle con un lago florecitas herbología por